Voy a jugar todos los Five Nights at Freddy's, pero esta vez yo soy el animatrónico. En este juego podremos jugar con Freddy, Chica, Bonnie, Foxy y más de 24 animatrónicos. Pasando desde el Five Nights at Freddy's 1 al 4 hasta el Sister Location, Pizzeria Simulator y el Help Wanted. Bienvenidos, habitantes de Ohio, a Five Nights at Freddy's Simulator. Empezaremos por el Five Nights at Freddy's 1 con mi tío Alfredo. ¡Eh! ¡Soy Alfredo! ¡Soy Alfredo! Hola, chica, ¿qué tal estás? ¡Teo! ¡Soy Alfredo, chicos! ¡Por fin no me van a aplaudir el culo! ¡Esta noche cogemos venganza! Foxy, ¿está Foxy también? ¡Qué épico, ¿no? Mírale la cara que tiene. ¡Eh, me han detectado en las cámaras! Vale, veo que abajo a la derecha tengo como la habilidad especial de Alfredo, ¿no? Y abajo a la izquierda me pone a Warrenes, que significa... Eh... Atención. Supongo. Inglés de Ojayolingo, ya lo sabéis. Voy a ir a hacer una visita al guardia de seguridad a ver qué es lo que pasa. No puedo... No puedo pasar. ¡Lol! Miradle la barriguita al Alfredo. ¡Está gordo de comerse muchos niños! ¡Vamos! Parece que no puedo pasar por ciertos sitios si el guardia está revisando las cámaras. Si tiran mi habilidad, ¿qué es lo que hace? ¡Lo mandé a dormir! ¡Lo mandé a dormir! Así es como se hace en Culiacán, perros. Eh, no puedo pasar. Porque está mirando las cámaras. Hay que esperar a que no mire las cámaras. Ahora... ¡Lo pillo, eh! No la asusto, ¿no? ¿Y esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en Alfredo! ¡Siempre me pillan, maldito tío Alfredo! ¡70 Faz Coins! ¡He ganado! ¡Me gusta este juego, eh! Vale, veo que tengo 70 Faz Coins. ¿Puedo desbloquear a Bonnie, el conejo? ¡Sí! ¿Chica también? ¡Vamos! Y Foxy. Foxy me llega también, eh. Tenemos ya los 4 del Final Fantasy 1. Vamos a probar con Bonnie. A ver qué es lo que pasa. Soy fucking Bonnie. ¡Míralo, Alfredo! ¡Alfredo, estás cortito, eh! ¡Qué barriga! Llena de amor y cariño y diamantes para el Free Fire. A chica no le cambia la cara, eh. Con el cupcake. Vale, veo que tengo una habilidad que es como tocar la guitarra, ¿no? Claro, porque Bonnie es la guitarrista del grupo, ¿no? ¡Eh! ¿Esto es dinero? ¿Esto es dinero, no? ¡17 Faz Coins! ¡Vamos! Si toco la guitarra, ¿qué es lo que pasa? ¡Caño! ¿Qué he hecho? ¡He hecho que el tío se dé cuenta! Pero esto es una mierda de habilidad. Bonnie, Bonnie no vales para nada. Vale, él está dando vueltas. Voy a avanzar un poco y me quedo aquí justo. En su punto ciego, eh. Ahora hay que esperar a que empiece a revisar ahora. ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Hola! ¡Vengo a darte un regalo! ¡Ja, ja! Este juego está mucho más fácil de lo que yo pensaba, ¿eh? Vale, ahora probemos con chica el pollo. Ahora soy chica, ¿eh? ¡Eh! La habilidad es drenar batería. ¿Le puedo quitar la energía? Sería gote. Mira a Alfredo y Bonnie. ¡Je, je, je, je! ¡Me ha pillado la cámara! Vamos a hacerle una visita a ese guardia de seguridad. Hay que tener cuidado que no me vea a través del espejo. Y si hago mi habilidad especial... ¡Hostias! ¡Le he bajado de un 73 a un 60! Voy a esperar un poco que le baje la Guárenes. Para que no esté tan atento y le pueda comprar un par de diamantitos. ¡Ja, ja, ja! Si os fijáis, donde él está mirando, ¿veis eso rojo que se pone? Eso es donde él está mirando. Y hay que tener cuidado que no nos vaya a pillar mientras está mirando las cámaras. ¿Vale? Está rojo. Es el momento, ¿eh? ¡Es el momento! ¡Hola, pequeñín! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame tu culo! Y por último, The Five Nights at Freddy's 1, Foxy el pirata. Yo creo que Foxy, por encima de Freddy, puede llegar a ser mi segundo favorito, ¿eh? Si no el primero. Es que Foxy da mucho miedo, ¿eh? De verdad os lo digo. Mírales, con esa pedazo de nariz. Claro, yo aparezco de aquí, no aparezco del escenario. Míralos. Los tres, ¿eh? Son los tres, ¿eh? Míralos. ¡Qué épico! Tengo una habilidad que se llama Meltdown. Que es como quemarme a mí mismo. Me quemaré yo mismo. Mira todo lo que corre Foxy, ¿eh? Loco, mira todo lo que corre Foxy. Soy tope de rápido. Esta habilidad, ¿qué es lo que hace? ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Qué dices! Mangle, Toy Bonnie y Toy Chica. ¡Je, je, je, je! No digo nada porque si no me baneé a YouTube. ¡Ja, ja! Tengo 118 Fat Coins. Los puedo pillar a todos, ¿no? Entiendo. A ver. Mangle también. ¿Estaremos en el Final Fantasy 2? También supongo que verá la localización, ¿no? Vale, los tenemos todos. Vamos con Withered Bonnie. Ya estamos aquí. Ostras, no veo nada. ¿Eso es chica? ¿Dónde estoy? ¡Oh, Dios! ¡Alfredo, ¿qué te hicieron? Tengo habilidad Dash. Puedo hacer un Dash. Entiendo, ¿no? Aquí está el guardia de seguridad, ¿no? Míralo de lejos. No se ve un chingo, ¿eh? Os lo digo ya. Me voy a guardar el Dash para ir rapidísimo a por él. Vale. Y hay que tener mucho cuidado. Vaya a ser que se ponga la máscara. El Aguarenes lo tiene al cero. Así que tiene que ser muy sencillo pillarle. Vale, que no pare la cámara. Ahora es el momento. ¡No! ¡Se ha puesto a mirar la cámara! ¡Ahora sí! ¡Sí! Te voy a asustar. Me cago en todo lo cagable. ¿Por qué me asustaré yo? Soy estúpido. Ahora toca The Mangle. Estamos aquí. ¡Eh! Tengo la mano. Graple. No. No me digas que puedo hacer lo que me estoy imaginando. ¿Me estás diciendo que puedo colgarme en el techo? ¿Qué dices? ¡Hola, hola, hola! ¡Me puedo colgar en el techo! Bro, pero de esta manera no me puede ver, ¿no? En plan, no me va a ver segurísimo. Es imposible. Estoy en el techo, ¿no? Hay que ir con cuidado. Míralo. ¡Vengo a por ti, segurata! ¡Vengo a por ti! Aquí no me puede ver. Seguro que no. El Aguarenes lo tiene un poquito alto, ¿eh? Mirad lo rápido que va. Y tiene dinero, ¿eh? Hay que coger ese dinero sea como sea porque lo vamos a necesitar un montón. ¡Ahora! ¡Cuélgate! Me he colgado, ¿eh? Me he colgado, ¿eh? Lo voy a asustar. Lo voy a asust... No me ve. Tengo el dinero. ¡Y te cojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fácil! Mangle está súper chetada, ¿eh? Ahora nos toca con Toy Bonnie. Yo creo que Toy Bonnie va a ser la más inútil de todas, ¿no? Lo que digo. Toy Bonnie no tiene ni habilidad. ¡Bonnie, no vales para nada! ¡No tienes ni habilidad, señora Bonnie! ¡Lamentable! ¿Y cómo pillo yo a este? A ver, voy a intentar ser un ninja. Y que no me vea ninguna cámara, ¿eh? Me voy a ir pegando a las paredes. Esperemos que no mire esta cámara que tengo aquí enfrente. ¿Vale? Vale, no nos ha visto. Es un buen momento, ¿eh? Vamos con cuidado. Tranquilos. ¿Vale? Vamos a esperar a que se dé la vuelta. Ya que la Warrenes lo tiene al mínimo. Mirad lo lento que se mueve, ¿eh? Ahora. Hostia, me pilla. ¡Me ha pillado! ¡Se ha puesto la máscara! ¡Se ha puesto la máscara! Es la primera vez que pierdo. Imagínate lo fácil que me está resultando ser un animatrónico. Vale. Tiene que mirar la cámara, pero en el otro lado. Así que voy a esperar aquí una hora y media. Ahora. No, ahora no. Ahora no, ahora no. Me la he jugado, ¿eh? Creo que lo podría haber matado. Soy estúpido, tío. Podría haberlo matado 20 veces en ese momento. No tenemos mucho tiempo, ¿eh? Son las 3 y 34. Hay que ser inteligentes. ¿Vale? Ahora. Me muero otra vez. ¡Eh! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo está conmigo! ¡White in to attack! ¡Jesucristo está conmigo! ¡Ah! No me lo esperaba. Lo siento. Ahora nos toca con Toy Chica. ¿Cuántos vídeos habré visto yo de Toy Chica? ¡Soy Toy Chica! ¡Tengo mi cupcake! Pone que puedo tirar a mi cupcake. Intento lanzárselo. Me voy a poner un poquito cerca y le voy a tirar el cupcake. A ver qué es lo que hace. ¿Te imaginas que le doy desde aquí? No creo, ¿no? Sería muy épico. A ver. ¡Eh! ¿Qué es esto? Dale cuando la barra está en lo verde. ¿He fallado? ¡He fallado! Vamos a hacerlo a la antigua usanza. Ahora es el momento. Ya está. Ha muerto. Soy súper lenta. ¡Te tiro el cupcake! ¡No! ¡No! ¡Soy estúpido! Podría haber ganado. Es que soy estúpido. Podría haber ganado. Lanzar cupcake. No perdemos nada, ¿no? Por lanzarlo. ¡Le he tirado! ¡Mira! ¡Se le tome! ¡Qué épico! ¡Qué jugada! ¡Qué movimientos! ¡Ni Messi! ¡Se acabó FNAF 2! Vamos al 3 con Springtrap. La de pesadillas que voy a tener con este hombre. ¡Vamos allá! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy, loco? ¡Tú! ¿Qué es todo eso? ¿Eso eran tripas? ¡Sí! ¡Son tripas! Mi habilidad es tirar al plush. Puedo tirar a mi pequeñín, ¿no? Por lo que entiendo. Y tengo locura. ¿Me puedo volver loco? ¿En serio? No creo, ¿no? No puedo pasar. Deja de mirar las cámaras. ¡N! ¡Le he dado, eh! Eso es para que no te vuelvas loco. Pero me lo he marcado a la primera. La verdad que lo he hecho perfecto, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Puedo tirar a mi pequeñín. ¡Puedo agacharme y todo! Hermano, esto es un juegazo. Puedo tirar al plush. ¿No puedo pasar? ¿O sí? No, no puedo pasar. Ahora. ¡Dinero! Está ahí, ¿eh? Está ahí y lo veo. Está ahí y lo veo. Voy a tirar al pequeñín. ¡Hola! ¿Qué dices? No veo nada. No sé dónde estoy. No, he fallado. No veo nada. No veo nada. Chicos, no veo nada. ¿Dónde estoy? Voy a ir a por él. Esto está muy complicado, ¿eh? Es ahora. Es ahora nunca. ¿Por qué soy tan lento? ¿Por qué soy tan lento? No importa. ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Es tonto! Esperando atacar. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes dónde te voy a dar, no? ¿Cómo? ¿Ese no era él? ¿Cómo? Quizá hay diferentes. A ver. Hay que tener mucho cuidado porque me puede ver desde aquí seguro. ¡Madre mía, loco! Que te va a dar un ataque. Que se te va a romper el cuello. Relájate, hermano. ¿Qué? ¡Ahora lo entiendo! Como me estoy volviendo loco, me hacen TP. ¡Hala, hala, hala, hala! Me acaban de regalar. Me lo acaban de regalar. Me acaban de regalar. Te regalaste, bro. Te regalaste, bro. ¡Bro, te regalaste! Por favor, que no me haga TP. Por favor. ¡Sí! Este nivel siento que podría haber sido mucho peor de lo que ha acabado siendo, ¿eh? Vale, aquí tenemos un problema. Estamos en Fine Arts of Freddy's 4. El problema es que tenemos 100 moneditas. Solamente podremos hacer dos niveles. Espero que me den más. Porque si no voy a tener que farmear como un desgraciado. Vamos con Nightmare Bonnie. ¿Dónde estoy? Claro, esta es la casa, ¿no? Entiendo. Pero soy Bonnie la pesadilla. Allá hay dinero. Y ya sabéis qué dice el menti sobre el dinero, ¿no? Clic izquierdo para apagar y encender las luces. ¿Cómo? Madre mía. Madre mía que le tengo que apagar las luces al niño. Mi habilidad es Time Out. ¿Qué hace? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Me estará escuchando? ¿Le gano a la primera? No creo, ¿no? ¿Le gano a la primera al niño? ¡He ganado a la primera! ¡A la primera! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¿Qué ha pasado? Me ha pillado y a la vez lo he matado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Lol! La verdad es que no me han dado mucho dinero, pero... 22 a 50. Vamos a rezar que chica nos dé dinero. Estamos otra vez en la cocina, ¿no? Chica la pesadilla. ¿Puedo ir apagando las luces con ella, no? Sí, puedo apagarlas y encenderlas. El niño se está moviendo por la casa. Espero que no me escuche. Pero tengo una habilidad que se llama... Ahora tú me ves. La voy a activar a ver si puedo... Me acabo de quedar... No me ve, ¿no? Está aquí, ¿eh? Está aquí el chico. No me pienso mover. Que vaya a ser que me cierre la puerta o algo. Vale. Se ha movido. Espero que no vuelva. Se ha abierto la puerta. Mira al niño. Bueno, esto tiene de todo. Me pinta de niño. ¡Ah, que me ha... ¿Qué? Me está pillando todo el rato y a la vez estoy ganando. Bueno, yo no me quejo. Pues nada, chicos. He farmeado un poquito para poder seguir avanzando. Voy a ir haciendo esto. Y Nightmare Fredbear. Estamos con la pesadilla del Alfredo. Nuestra habilidad se llama pesadilla. Pero este nivel es como muy sencillo. Voy a intentar revisar un poquito a ver si encuentro monedas. Porque me siento bastante estúpido teniendo que volver a Fainas a Freddy's. Uno... ¡Dinero! Me gusta dinero. Le voy a dar a la habilidad a ver qué es lo que hace. ¿Qué? Mira, lo está ahí, ¿eh? Lo voy a pillar. ¡Lo pillé! ¡Qué fácil es el Fainas a Freddy's 4! Y qué difícil es el juego de verdad. Es el más difícil de todos. Aquí es el más sencillo. No lo entiendo. Vamos con Plus Trap. Ya tengo el dinero. Tengo que farmear como un cabrón. ¡Qué pequeñito soy, ¿no? ¡Hala! Me cuesta como caminar, ¿no? Aquí hay un montón de dinero, ¿no? Hay un montón. ¡Legendario! ¡¿Qué?! Quiero ese dinero. ¿Por qué está la luz? No lo entiendo. ¿Vale? Me he llevado todo el dinero, ¿eh? Me tengo que quedar quieto cuando se enciende la luz. Es lo que entiendo yo. ¿O no? Vale, yo estoy quieto, ¿eh? Por si acaso. No sé qué es lo que hay que hacer. ¿Vale? Voy a... Me quedo quieto como una estatua. El 4 no me lo logré pasar, chavales. No llegué tan al final. Más dinero. Más dinero, ¿eh? El dinero es lo más importante. Aquí no hay nada. ¿Vale? Hay que ir cerquita. No me estoy moviendo por si acaso. Vale. 3, 2... ¡Ahora! ¿Me ha pillado? ¿Lo mato? ¡Me cago en el plus trap del... ¡Bro! ¡Me ha asustado! Se acabó los Five Nights at Freddy's clásicos. Nos toca Sister Location con Circus Baby, Funtime Freddy, Funtime Foxy y Ennard. Cómo odié este juego, ¿eh? De verdad. Circus Baby, allá vamos. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡He aparecido aquí! ¡Mira! ¡Está Ennard! Loco, qué mal rollo, ¿no? Mi habilidad es actuar. Performance. ¿Puedo pasar por los cables? Sí. Sencillo. Vale bastante bien. ¿Quién está hablando? ¡Eso es dinero, eh! ¡Eso es dinero! ¡Deja de mirar la cámara, señora gente! Esto es dinero, ¿eh? ¡Míralo! ¡Funtime Freddy está ahí, eh! ¡Míralo! ¡Qué mal rollo! Vale, quiero esto. Me ha pillado. No sabía que estaba ahí ya. Puedo utilizar la habilidad, ¿eh? No sé qué es lo que va a hacer, pero la voy a utilizar cuando esté cerca. De hecho, me da igual. Le voy a dar ya. Me ha bajado la Warrens al tope. Pero no me podía mover. Está ahí, ¿eh? Vale, no hay espejo que valga. Creo que lo podría haber matado 20 veces. Vale, no me ve. La Warrens está al tope. Tengo que esperar o me la juego muchísimo. Ahora. Ahora o nunca. ¡Lo tengo! ¡Baila para mí! ¡Funtime Freddy! Vamos allá con mi tío Alfredo. En modo diversión. ¡De diversión! De diversión tiene literalmente poco. ¡Eh! Me he despertado. ¡Hala! Soy súper alto, ¿no? Mi habilidad es... Ves a cogerlos. Voy a tirar la habilidad cuando se me cargue, ¿eh? Porque me ha visto. Loco, me has visto el dedo gordo del pie, ¿no? Aquí estaba yo. Ahora tiro esto, ¿no? Así. ¡Tira mi muñequito! ¿Cómo que no? No puedo ir. ¡Bonbon! ¡Bonbon! ¡No me deja ir! ¡Ahora! ¿He ganado? ¿Por qué están tan rotos los muñequitos pequeños? Están rotísimos, ¿eh? Nos toca... Momento de diversión Foxy. Por favor, dale a like. Estoy farmeando como si no hubiera un mañana. Este vídeo estoy tardando tres horas de momento en grabarlo. Por favor, dale like y suscríbete. Vamos con Foxy. ¡Eh! ¿Dónde estoy? ¡Hala! Se está moviendo solo, ¿eh? Foxy correrá un montón, ¿no? Foxy creo que es mi favorito, ¿eh? Tengo una habilidad que se llama Showtime. Tiro la habilidad, ¿eh? ¡Hola! ¡Explotado otra vez! Foxy es el mejor animatrónico. ¡Change my mind! Nos toca con Enan. A ver qué nos deparará el futuro con Enardo. El que le gustan los Nardos. ¡Hola! Ah, claro. Aquí estoy colgado, ¿no? En el techo. Ahora me pongo bien. Mi habilidad es actuar. Creo que me la voy a intentar jugar, ¿no? O está yendo... Es que va muy rápido, tío. Voy a darle la habilidad, ¿eh? ¿Qué hace? Actuar. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Le he dado la habilidad y ha subido la Warrens a tope. No puedo entrar. Porque va a abrir la cámara súper rápido. Ahora es el momento, ¿eh? Nada, estoy momentísimo. No puedo, no puedo. Este creo que me va a costar. Enardo, eres más inútil que Toy Bunny. Fijaos, ¿eh? Le doy a la habilidad. No he hecho nada. No he hecho nada. A ver, ¿ahora? Ahora. Ahora o nunca. ¡Sí! ¡Cógeme de aquí! ¡Let's go! Enardo, doy gracias a Jesucristo que me ha puesto este nivel fácil. Porque eres inútil. Sister Location completado. Vamos a Pizzería Simulator. Con mi hermano Lefty. Vamos allá. ¡Hala! ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero no tengo ni mapa. Estoy en un laberinto. No tengo habilidad. Oye, esto está muy guapo. Tareas. Está haciendo las tareas. Me está escuchando por lo que veo arriba a la izquierda, ¿no? Entiendo que no tengo que dejar que escape. Pero si no me das un mapa, yo no sé para dónde tengo que ir. ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? ¿Pero qué es lo que está pasando? No estoy entendiendo nada. Vale, me escuchas y me muevo, entiendo. Sí, vale. Ha parado. ¡Míralo! Está ahí, ¿eh? Está ahí el mamahuevo. No sé si lo voy a pillar. Creo que se me va a girar en toda la cara. Pero bueno. ¡Lo pillé! No he entendido nada de este juego. ¡Pero me gusta! Después de 40 minutos de farmeo, he podido comprar casi todo lo que me queda. Vamos con el maldito Afton. Va a ser exactamente lo mismo. No tengo ningún tipo de habilidad diferente. Lo que parece que Afton va un poquito más rápido, ¿no? Es que hace poco, bueno, creo que fue el sábado pasado, fue a ver la película de Final Fantasy Freddy's. Y la verdad que fue muy buena. Pero mucho mejor de lo que me esperaba. Y la historia me encantó. No es tan... No es tan canon en sí, pero la verdad que me gusta. Es una buena historia para gente que no conozca el tema de Final Fantasy Freddy's. Muy bueno. Vale, me tengo que quedar quieto. Porque ahora está viendo dónde estoy yo. Por lo tanto, simplemente me quedo quieto y continúo a la mía, ¿vale? Ha cambiado de sitio. Puede ser, ¿eh? Porque no debería estar aquí, creo. O quizá está en la otra punta, literalmente. Va por el 41 de la tarea, ¿eh? Y yo no encuentro... ¿Esto qué es? Por aquí no puedo pasar. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Código! ¿Y esto? Uno, dos, tres, cuatro. No es. Maldita sea lo de que te escucha. Pero peor aún, no saber dónde está el tío. ¿Dónde se esconde este man? Quizá está tirando por el centro. Lo dudo. Porque es que lo he revisado. He pasado por aquí hace un segundo. Ni izquierda, ni derecha. No veo luces diferentes. ¿Esto qué es? Este es el canal del medio. ¡Se ha escapado el hombre! Pero, ¿dónde es? Me está escuchando. Me da igual. Me da igual que me escuche. ¿De qué sirve que me escuche? Parece que no me hace nada, ¿no? Ni sube la awareness. Ni hace nada. Mira, está aquí. Está aquí. Lo tengo. Tengo al man, ¿eh? Tengo al man. No me pienso parar. ¡Es el momento! ¡Te tengo! ¡Ay, no, Dios mío! Yo siempre vuelvo. ¡Yo siempre vuelvo! Nos toca con Scrap Baby. ¡Vamos allá! Espero que Scrap Baby al menos se mueva un poquito más rápido. Vale, sí. Parece que me muevo un poquito más rápido. No tengo ningún tipo de habilidad. Pero mira lo que llevo en la mano, ¿eh? Menuda garra llevo en la mano derecha. No sé por dónde ir, pero mi sentido arácnido me lleva por este lugar. Vale, me escucha. Me da igual que me escuche, si es que no está ni cerca. ¿Verdad que me da igual? Hostia, está aquí, ¿eh? A la primera, chavales. A la primera. ¡Tres, dos, uno! ¡Hola! ¡Ja, ja! Scrap Baby, la mejor. ¡Se acabó Pizzería Simulator! ¡Nos toca Help Wanted! Tengo 59. Voy a desbloquear a Foxy también. ¡Let's go! Jack O'Bunny. ¡Vamos! ¡Halo! ¡Mirar a chica! Bro, creo que estos son los animatrónicos que más miedo dan, ¿no? Casi seguro. Tengo habilidad, ¿eh? Tengo una habilidad que es tocar la guitarra. Voy a darme una vuelta también, un poquito, a ver las inmediaciones. Oye, este Fazbear, Pizzer, me gusta mucho más, ¿eh? Está aquí, ¿eh? Está aquí. Está aquí, lo sé. ¿Para qué he tocado la guitarra? Me ha visto, ¿eh? Me está mirando por las cámaras. Es que Bonnie es inútil. Bonnie es totalmente inútil. Tiene la habilidad más inútil del juego. Vale, sigue mirando las cámaras. Ahora. ¡Te pillé! ¡Ja, ja! Tócame este. ¡Torre mi fazón! Vamos con Grim Foxy. Es que las versiones de Foxy yo creo que son lo más roto de todo. Y sobre todo la habilidad esta de que se prende un fuego. Mirad qué chulo, ¿eh? Ese es Bonnie, entiendo. Y esa es chica, ¿no? ¿Y dónde está Alfredo? Alfredo también estaba, ¿no? Voy a ir por el mismo lugar porque no sé por dónde ir más. Lo que me gustaría utilizar la habilidad por lo menos una vez. Tengo la habilidad activa. Voy a esperármela a tirar delante de él. Porque si es lo mismo, no quiero explotar y morir, ¿sabes? Y perder. ¿Como cuándo? Ahora. ¡Es que lo sabéis! ¿Qué? ¡Que me han pillado, dice! Si he entrado directamente. Un poco más y le pego un guantazo. Pero esta es la mejor versión de Foxy. No muere. Y corre un montón. Entraré despacito. Es que tarda mucho en cargar la habilidad, ¿eh? Está rota, pero está difícil también, ¿eh? Vale, que no me ve aquí. Aquí no me ve. Si mira la cámara... Es el momento. ¡Te pillas, pequeñín! What's that? Foxy está muy roto, ¿eh? Y encima me da dinero legendario. ¡Vámonos! ¡64! Es que Foxy es el mejor. Foxy es el mejor. Nos quedan Jack O'Chica y Glitchtrap. Vamos con Jack O'Chica. Vámonos, que nos vamos. Soy chica. Tengo la habilidad... Se está cargando súper rápido. Supongo que sea una habilidad que no vale para nada, ¿no? La voy a utilizar ya. ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? Tiro una calabaza... ...y luego me teletransporto a ella. Pero me estás vacilando, ¿no? Eso es lo más roto de todo el juego. Y la voy a tirar ahí en medio, ¿no? Justo delante tengo que tirarla. De hecho, si me pongo más cerca, mejor. Aunque no sé por qué siento que voy a fallar el tiro, ¿no? ¿Puede ser? A ver. Voy a intentar no fallar. De hecho, así. ¿Vale? Estoy ahí. ¡Vamos! ¡Y lo maté por Bluetooth! Llegamos al último nivel de este juego. Ya me trabo porque no sé hablar. Glitchtrap. Ya te tengo. El último nivel. Estamos en el nivel de Howling. Tenemos una habilidad que se llama Lag Spike. Es una habilidad que da lag. Entiendo, ¿no? Pero carga súper rápido. A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Y eso? ¿Qué es lo que he hecho? He levantado la mano. Y he dicho... ¡Hola! ¡Buenos días, agente! ¡He llegado! Menuda nariz tiene Glitchtrap, ¿eh? Puedo activarlo otra vez. De hecho, voy a hacerlo. ¡Vamos! ¡Cálmese! ¡Soy la policía! ¿No ha gritado? Pero me he cagado encima, ¿eh? No te voy a mentir. Qué mal rollo de bicho. Me he pasado el juego, entiendo. ¿Me darán algo por haberme platineado el FNAF Simulator? ¡Play! Tengo todo, ¿eh? Mirad, chicos. Todo. 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 Estos niveles no están disponibles. Y luego pondrán el Security Breach, se supone, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias a todos, chicos, por haber estado en este vídeo. Deja tu like y suscríbete si te ha gustado este... Tres horas de grabación del FNAF. Muchas gracias. Besitos. Y te quiero. Adiós. Adiós. Aquí está. Adiós. Adiós.